Necesitamos más liderazgo y más coordinación y seguir trabajando con la evidencia científica para dar respuesta eficaz a esta emergencia que pone a prueba todo lo que significa Europa. Nuestro primer objetivo es contener la propagación del virus para proteger la población, como ya lo están consiguiendo los países asiáticos. Nuestro segundo objetivo es dar soluciones ante el impacto sanitario, social y económico. En el ámbito sanitario debemos priorizar proteger a la población más vulnerable, mayores, crónicos y enfermos. También debemos proteger a todo el personal sanitario y de seguridad porque tienen más potencial de riesgo. Debemos fortalecer con recursos económicos a los sistemas sanitarios para garantizar sus plantillas, los servicios de emergencia, urgencia, primaria y atención domiciliaria. Y también para continuar atendiendo a las otras enfermedades. También debemos poner en marcha compras centralizadas de material de protección, de diagnóstico y de tratamiento. El coronavirus no se frena con alarmismo ni con miedo, sino con inteligencia, unidad y responsabilidad. Por ello, para evitar una depresión económica con consecuencias devastadoras para el empleo, el Partido Popular hemos presentado un plan de choque con medidas económicas y de conciliación para ayudar a las familias, a los trabajadores y a los sectores económicos más afectados, como son el sector servicios, turístico, hotelero, industrial, autónomos y pymes. Entonces, exigimos al Gobierno de España, al Consejo que se reúne esta tarde y a la Comisión que haga uso de todos los recursos financieros disponibles para paliar los efectos negativos de la economía, que ayude a fortalecer los sistemas sanitarios y los sistemas de comunicación. Muchas gracias.